Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. En esta oportunidad vamos a compartir cómo preparar una costilla vegana agridulce de una forma muy fácil, muy sencilla, para que puedas disfrutar de una comida china casera deliciosa. Y para comenzar vamos a ver cuáles son los ingredientes. El protagonista de hoy es yuca. Vamos a utilizar yuca para simular la costilla. Tenemos harina de trigo sin polvo de hornear, almidón de maíz, sal y pimienta. Y para la salsa agridulce tenemos pimentón. Utilizaremos dos colores diferentes. Salsa de tomate, vinagre, azúcar y sal. Aquí les dejo la ficha con los ingredientes y las cantidades de cada una de ellas. Para comenzar vamos a preparar la mezcla. Y vamos a añadir todos los ingredientes. Desde harina de trigo sin polvo de hornear, almidón, sal y pimienta. Vamos agregando poco a poco el agua. Hasta lograr una mezcla bien uniforme, pero no muy espesa. La cantidad de agua depende y varía por marcas de harina de trigo. Así que lo vamos a mezclar hasta lograr más o menos este espesor. Una vez listo, lo dejamos reposando mientras cortamos la yuca. La yuca lo cortamos de esta forma y hacemos un corte superficial que entre a la primera capa y lo abrimos hacia los lados. De esta forma fácilmente le podemos quitar la piel a la yuca. Y para cortarlo, lo cortamos así de esta forma en triángulos, pedazos o trozos grandes. A fuego medio, cuando el aceite ya esté caliente, entonces vamos añadiendo la yuca. La yuca tiene que estar envuelta totalmente de la mezcla. Si la mezcla está muy espesa, entonces tendrá una capa muy gruesa. Lo diluimos un poco. Al contrario, si está muy diluida, agregamos un poquito más de harina de trigo. Al principio, no lo vamos a mover para que no se vaya a romper o a separarse de la mezcla. En unos instantes, cuando podamos moverlo un poco y sentamos que esté durito, entonces ahí sí recién lo podemos comenzar a revolver suavemente, únicamente para que todas las caras se puedan freír de manera uniforme. En esta oportunidad vamos a freír una sola vez, ya que lo vamos a servir directamente. De igual forma, si lo vas a preparar más tarde, lo puedes freír hasta antes de que esté bien doradita, lo sacas y antes de servirlo, lo vuelves a freír con fuego en alto para que termine de dorar toda la superficie y estará listo igualmente. Y para la salsa, el pimentón lo vamos a cortar de manera triangular para que combine con la forma de la yuca. De igual forma, si no tienes pimentón verde y pimentón rojo al mismo tiempo, puedes cambiar el pimentón rojo por zanahoria o, si no tienes los dos, utilizar arvejas o vainitas para sustituir el verde y zanahoria para sustituir el rojo. Lo importante de esta receta es la parte de la yuca y la salsa agridulce. Una vez ya cortado, entonces colocamos un poco de aceite y añadimos el pimentón. Lo vamos a sofrer por unos instantes. Luego añadimos la salsa de tomate, lo revolvemos un poco y agregamos media tacita de agua. A lo que esté full hirviendo, colocamos el resto de los condimentos, sal, azúcar y por último vinagre. En esta oportunidad, la salsa de tomate logró espesar la salsa. De lo contrario, se puede añadir un poco de almidón de maíz mezclado con agua al final, antes de sacarlo, para que quede bien espesito. Y listo, vamos a añadir la salsa agridulce encima de la yuca. Y así tenemos nuestra costilla vegana, hecha de yuca agridulce. Está delicioso. El sabor crujiente y suave, con la mezcla, la masa exterior de la yuca, a su vez combinado con el sabor ácido y dulce de la salsa. Una receta súper apetitosa, se los recomiendo. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.